Hola chicos bienvenidos al canal de mi QLT y estamos creo que en la última parte de Spookies de House of the Jumpscares Y nada para que veáis Ah me mola mucho el gatico como ay que mono que cosa me mola Esto creo que lo leímos, lo leímos la otra vez, puede ser, en el capítulo anterior No lo sé, no lo sé 900 hacia la 1000 Vamos, hay que prepararse con todo Vale, va, ¿estáis listos? Porque yo sí Bueno, primer minutito Y allá vamos Es que nos espera Vale, rum... Me ha tomado por culo el pan Vale, parece normalico, ¿no? No aparece... Nada del otro mundo De momento Cajas Vale, lo importante es que aparece en la dieta Por lo que tengo ya entendido En este juego Bueno, antes que nada... Vale... Un segundito, ¿vale? En el capítulo anterior El micrófono de este... Este micrófono está apagado, ¿vale? Ahora está encendido Por lo que me oiréis por el micro del... De la cámara, ¿vale? Para los que digáis... Se oía un poco raro Era por eso Eh... Reporte 1 de búsqueda Muchas ballenas han... Están siendo... Cazadas... Con facilidad esta mañana O han sido cazadas con facilidad esta mañana Una por... Una por... Siped no se lo... Si es cazar, no Cazar es hunt Eh... Siped es como... Recoger Una para una inspección de salud Y la... Segunda... Eh... Estaba muerta para una autopsia Más y más... Ballenas... Eh... Biches playas... Biches de será... Vale... Ballenas que se acercan a la playa Si... Siguen apareciéndose alrededor de estas islas Vale... Estamos en una isla Y no podemos encontrar Qué es lo que lo está causando ¿De acuerdo? Vale... Una puerta ahí... Una puerta ahí... Y una puerta ahí... I want... Eh... No la puedo abrir... Pienso que el agua está muy alta Vale... Vale... Vale una puerta ahí... Y dos puertas aquí Vale... Eh... Vale... Vale... Vamos a leer eso A ver... Szechot Cuá ta 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 ta... Cuá ta 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 ta... No sé lo que es Szechot Y entonces eh... La vi... ¿Qué es Crashcedes? Me parece una poesía, ¿no? Pero no parece que haya nada interesante Había otra puerta aquí Vale, me gusta Reporte 2 De la búsqueda La ballena 014D Tiene unas pequeñas y extrañas marcas de mordeduras Ellas aparecieron Parecen que son de otro mamífero, ¿no? Pero la cosa más extraña sobre esto es su localización Alrededor del estómago de la ballena todas Sobre unos 5 pies desde el bottom del estómago Ah, de la línea del estómago Vale, parece que dice que nuestra ballena tenía problemas De unos extraños O sea, tenía mordeduras pero las tenía extrañas Presión alta Vamos a esta puerta Vale, lo mismo, ¿no? La otra Vale, pues vamos a ir por aquí Oh, hay 4 Me salta el 1 Bueno, la ballena 15D Hasdai Ha muerto más pronto de Una ballena Oh, bola, chaval Qué guapada Bueno, es una imagen solo que se mueve Pero bueno Ha muerto más pronto de lo que pensábamos Y mientras yo estaba fuera de vacaciones Había estimado que viviría mucho más tiempo El equipo que hizo la autopsia dijo Que no parecía estar nada más en los pulmones Pero en el estómago tenía Un agujero circular De alrededor de 2 pies de diámetro Que atravesaba a la ballena Esto confirma y mucho Que fue un parásito la causa de la muerte Vale Vale Ajá Tengo que encontrar un número Un numerito Vale Creo que ya sé los números como se encuentran A ver En el reporte 1 Es 4132, puede ser? 4132 Vale Vale, guay Pillo llave Nada por aquí, nada por allá Eh Report 5 vale dice que una de la zona del de la zona de research está haciendo más a la palabra en español está inundada y que están intentando arreglar lo que ahora baja la presión y las dos de aquí estaban cerradas o sea rotas creo escucho una chica o un animal o algo cantándome no sé lo que es y que vaya outside fuera y que vaya outside fuera vale creo que ya lo he dado no 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 ¿Pero qué narices es esto? Todo el staff, que es la gente, se ha ido solo yo estoy aquí, por ninguna razón, resistiendo a la llamada Sealed Door, pero quiero recordar todo lo que pueda. No voy a abrir esa puerta. No entiendo. No tengo ni pa' la puerta. ¡Qué jodida idea! Eh, aquí hay una puerta. ¡Joder! Hay que abrir una llave entonces, ¿no? No. Ha salido aquí, toda la que está bloqueada. ¿Tiene que estar aquí entonces? Vale. ¡Vámonos, cabrero! ¡Vámonos, cabrero! Vale. No me vore la colina. De arriba, esto ha dejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que viene otro Estoy pasándolas muy rápido ahora Quiero ver como es el final Hacía 45 habitaciones 44 Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, 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 que agobio por dios, cinco habitaciones a ver, no tengo checkpoint, no lo he visto vale, cinco habitaciones 15, 15, 15 12, va, 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 que lo tenemos ahí vale, por aquí no era 10 no puedo cagarla ahora no puedo, no puedo, va, 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 va cinco, ve día 2 eh, chupli es como reserva, ¿no? reserva de agua al 30%, reserva de comida consumida, salud mental deteriorándose, dejando notas detrás mía, behind to help para ayudar a otros y marcar por donde he estado vale este checkpoint aquí a ver como son las las cinco que quedan bueno 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 noventa y seis que raro, ¿no? no 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 se ha guardado, no puede ser tan fácil no por favor no bueno yo no 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 Bien, lo has hecho con felicidades, supongo. Bien. Debes pasar a un test final para menos actitud o algo así. Debes pasar a un test final para menos actitud o algo así. 731 Hola, chato 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 ¿me pasa somec? ¿Hacen? ¿Hacen? ¿Vas a ser un fantasma? He sido reclutado por Spooky, o sea, he muerto Pero he sido reclutado por Spooky Para su... ¿Vas a ser desagradados y ignorados? Por ahora, somos la armada más febrada del mundo Jajaja, el más temido aprendido del mundo ¿Piensas que esto es el final? ¿En serio? ¿Seriamente tú piensas que esto es el final? ¿Lo he visto? ¡Está acabado! ¡Está bien! Bueno chicos Un placer haber jugado este juego Y... Me lo pasan grande con este juego, la verdad Super divertido Y nada, dicho esto Un saludo Y hasta la siguiente serie